No fue solo una amenaza, porque un día se cumplía Que era poco para ti, tu padre te lo decía Pero juramos amarnos, sabiendo que pasaría Con anillos de papel, un grillo nos casaría Y así unimos nuestros cuerpos para hacernos el amor Hasta que el último aliento nos llevó junto al Señor Morir por amor fue necesario Morir haciendo el amor Solo se fueron nuestros cuerpos No hay nada que mate el amor Morir de amor fue necesario Morir con vos Y así unimos nuestros cuerpos Para hacernos el amor Hasta que el último aliento nos llevó junto al Señor Morir por amor fue necesario Morir haciendo el amor Solo se fueron nuestros cuerpos No hay nada que mate el amor Morir de amor fue necesario Morir con vos